Natalia Bertazzoli, bienvenida, sos mamá de Juana, una niña trans, y también sos integrante de la agrupación MUNAI, donde bueno, hay varias familias que están en el camino de la crianza de niñeces trans. Bienvenida y muchas gracias por esta comunicación. Bueno, gracias a vos, a ustedes por invitarnos y darnos espacio, siempre es bienvenido poder visibilizar esta experiencia de criar y de acompañar a las niñeces y adolescencias trans y no binarias. Bien, comentame un poco acerca de la historia de Juana, tengo entendido que tiene 8 años, cómo ha sido el camino en esta transición, y cómo ha sido tu experiencia también como madre y en esta sociedad en la que, bueno, estamos muy acostumbrados a asignar roles por el sexo, darnos cuenta que, bueno, que no es siempre así y que a veces las y los niños nos sorprenden. Exactamente, sí. Bueno, en realidad me pasó que yo no sabía que había niñez trans, yo pensaba que esto le pasaba a las personas adultas, no lo relacionaba con la identidad de género, no lo relacionaba con la identidad. Así que, obviamente, cuando Juana nació y el médico nos dijo que era un varón solo por observar su genitalidad, no hubo ningún tipo de duda de parte nuestra como mamá o papá, seguimos con el camino que estaba dispuesto para eso culturalmente. Pero lo que sucedió es que, en la experiencia personal, es que ya a los dos años Juana nos mostraba que tenía más afinidad con todo lo que conocemos como femenino, ¿no es cierto? Después, bueno, todas estas etiquetas de femenino y masculino para mí se fueron cayendo, pero bueno, para que la gente entienda, Juana, bueno, se ponía mi ropa, elegía ponerse los vestidos de princesa de su hermana, que tiene una hermana más grande, y a nosotros, bueno, nos llamaba la atención, nunca nos desesperó ni nos, digamos, nos marcó eso, pero nos llamaba así la atención, y por momentos sentíamos miedo, en ese momento pensábamos que, bueno, cuando creciera iba a ser un chico gay. No teníamos problema con eso, pero siempre está el miedo, a que lo discriminen, a que la pase mal. La cuestión es que esto fue siguiendo, avanzando, a veces era más, como más marcado todo esto, y bueno, la verdad es que llegó un momento por los tres años, tres años y medio tenía, cuando ella me pide un regalo para el Día del Niño, me pide un vestido de Frozen, y yo le digo que no, ¿viste? Porque lamentablemente habíamos caído con asesores, psicólogues, que no estaban, ni siquiera especializados, no estaban enterades, evidentemente, de que existen niñas trans, y lo que nos decían era corregir esto, ¿no? No le dejes poner el vestido, explícale que es un varón, o sea, tuvimos un camino, por suerte no tan largo, pero hasta poder llegar a alguien que nos dijera bien cómo eran las cosas. Y bueno, en ese momento, cuando yo le dije que no, y cuando me dice, ¿pero por qué no? Y porque vos sos un varón, y yo, vos ya tenés vestidos acá para ponerte, mejor te compro otra cosa. Hoy me odio, ¿no?, por haberle dicho eso, pero bueno, es la verdad. Y me dijo, pero yo no soy un varón, yo soy una nena. Y cuando me dijo eso, me quedé helada. Me quedé helada. Y se puso a llorar, porque yo le decía, no, pero vos no sos una nena. Y lloró con tanta angustia, que ahí dije, no, bueno, esto hay que buscarlo por otro lado. Y bueno, hablando con una amiga que es psicóloga, me conecta con el doctor Gelien, que está en el Hospital Durán, que está ahí a cargo del área que maneja todo lo que es transgénero, en ese evento para personas transdescentes, y bueno, él me hizo ver que primero tenía un hije, y que tenía que dejarlo. Y ahí todo mostrado la posibilidad de que pudiera ser niña también. hasta que hubiera sido así, en el Hospital Durán, y haré una lámina donde decía, hay niñas con pene y niñas con vulva, hay niños con pene y niñas con vulva. Y ahí terminó de ir a la fila. Chapeco iba a cumplir cinco años, Juana. Viste cuando decís, claro, es una niña con pene, eso es lo que está pasando. Así que vinimos de casa, le abogamos, le le dimos, que bueno, que yo estaba equivocada, le dije que me había equivocado, que había niñas con pene, que si sentía que era una niña, entonces era una niña. Y bueno, ahí puso primera y íbamos para adelante. ¿Y hoy, a unos cuantos años de eso, cómo lo están llevando, cómo es la vida de Juana hoy? Es una nena absolutamente feliz, creo que no llegó a tener un trauma por nada, porque enseguida ello pudo decir, y enseguida nosotros pudimos activar, acciónar y darnos, que está pasando. Así que bueno, en este sentido, en el caso, en la experiencia nuestra, es una nena feliz y sin mayores problemas por ahora, esperemos que sí, pero bueno, no es la realidad de todas las experiencias, o sea, a veces hay muchos niños, niñas, niñas, que esta transición del género no la, por ahí no la pueden expresar tan claramente, o porque no lo tienen tan claro, o porque tampoco habría por qué tenerlo tan claro, o sea, las personas nacemos y nos vamos construyendo a lo largo de la vida, y en algún momento podemos decir ciertas cosas sobre nosotros mismos, sobre nosotras mismas, y en otros momentos no, o sea, que un niñe, una niñe, lo pueda decir más tarde, no significa que no haya experimentado desde más chico o más chica esta sensación, ¿no es cierto? Y de esta experiencia nace Munay, o se integran a Munay, y comentame qué significa el nombre de la organización que tienen con Madres y Padres de Niñez Trans. Munay surge a partir de familias que nos conocemos de otros espacios y que venimos tratando de visibilizar la niñez trans, y dijimos, bueno, hagamos algo, y decidimos entre estas familias crear o fundar de alguna manera la agrupación que se llama Munay, después se suman muchas más familias. Y Munay en qué hecho significa te amo tal cual eres, sé como tú eres, en resumido. Tiene toda otra excepción el nombre, pero lo elegimos porque en este pedacito de su significado nos sentimos muy identificados, ¿no es cierto? Claro. ¿Y cómo vienen tratando ustedes en cuanto a las familias, cuáles son los principales temas que hablan o las preocupaciones que presentan criando niñes trans? Todos los sistemas son un problema ahora de criar niñes trans, o sea, el primer, primero nosotros estamos hablando de familia, apoyan a sus hijas, abrazan, pero tenemos que también saber que hay la primera institución que expulsa a las personas trans, a las niñas trans, es la propia familia, una edad de género diferente a la que se les signó a ser. La segunda escuela, la escuela siempre, en una medida, siempre es un tema, en general somos las familias las que llevamos la ley de identidad de género, las escuelas no la conocen, o sea, tenemos que llevarla, hacerla visible, hacer que sea respetado el nombre autopercibido de las personas, de las niñas, somos las familias las que tenemos que velar porque haya contenidos escolares que no vayan en contra del sentir de las niñas, ya sea cuando hablamos de educación sexual integral, si bien es una ley que tiene una perspectiva de género, no deja de ser binaria y de hablar de cuerpos de personas solamente cis, donde los varones tienen pene y las mujeres tienen vulva, no existe la corporalidad o la identidad trans en la ESI, hoy día. Así que, bueno, la escuela y de explicar, en muchos casos romper con estructuras como filas de nenas y filas de varones, con el tema del baño, romper con uniformes, con talleres, fútbol para varones, danza para nenas, entonces, si un neníñe todavía no puede poner en palabras esto de yo soy una persona trans o es una persona no binaria donde no se identifica del todo como mujer ni del todo como varón, sino que está entre ambos géneros, obviamente va a tener afinidad con algunas cosas que tienen que ver, siempre pongo entre comillas lo femenino y lo masculino, porque deberíamos abolir estas categorías, pero para que se entienda, si la escuela ofreciera todo de manera fluida y libre, ese niñe no se cuestionaría por qué tiene ganas de hacer danza si supuestamente es un varón y está planteado danza para nenas, ¿no es cierto? O sea que la escuela hay que remarla. Después tenemos la salud, en cuanto a la salud tenemos los problemas de explicarle al médico cuando llevamos a las niñas a una a una guardia previamente a que atienda a a les chiques explicarles que va a tener a un un chique trans, a veces no saben qué es, lo confunden con te preguntan si tiene un problema hormonal o si tiene ambos genitales, o sea no tienen clara la situación, tenemos el problema que el administrativo vos le das un DNI porque todavía no hiciste el cambio registral y le das un DNI que tiene un nombre y le decís mirá, este es un chique trans por favor dice Pablo pero decile María cuesta que te entiendan eso, las obras sociales muchas veces se niegan a rectificar el carnet de la obra social de las niñas, de las chiques y bueno, ya del vamos que tenemos libros de medicina que hablan de órganos sexuales masculinos y órganos sexuales femeninos cuando los órganos sexuales no tienen género, son órganos sexuales, son pene, son vulva, entonces eso hace que todo para abajo sea en esa línea binaria, ¿no es cierto? como que el binario está impuesto y nos rige transversalmente y lo que tenemos que hacer es romper con eso para que las niñeces y adolescencias trans puedan transitar su vida sin tanto obstáculo como está ocurriendo hoy en día. Justamente, bueno, estamos celebrando lo que es el Día del Orgullo LGBT y quería, bueno, consultarte a vos, preguntarte a vos cómo ves este día después de tantos años en donde se ha vivido de cierta manera violenta el trato hacia las personas diversas, cómo ves vos este escenario en el que está siendo criada tu hija, vos como mamá que te ha cambiado totalmente la cabeza de un momento para el otro al darte cuenta de todas las realidades posibles que hay, ¿qué se siente poder criar hoy con la libertad de elegir quién sos? Bueno, en realidad uno no elige quién es, uno es quién es, el tema es que la cultura no te condicione a que seas de otra manera diferente solo porque hay normas culturales que tampoco fueron siempre las mismas, ¿no es cierto? Las personas trans no son de ahora, hay personas trans en la historia antigua, si vamos, esto de los roles de género vienen a partir de la colonización, antes no había estos roles de género binario, así que esto hay que dejar en claro que uno no elige quién es, uno es quién es, siente, lo siente así y eso no se puede cambiar. Con el tema del mes del orgullo, con el 28 de junio pasan dos cosas, una es un orgullo tremendo porque yo me siento muy orgullosa de mi hija, en la página de Facebook y en el Instagram de Munay estuvimos subiendo dibujos donde las niñas expresaban su orgullo o las mamás o los papás o las familias expresaban el orgullo por ser parte del colectivo travesti trans, aunque no sea por una misma sino por tu hija o por tu hijo o tu hije y las palabras que dicen son tan lindas porque se sienten orgulloses, se sienten libres y yo me siento muy orgullosa, muy orgullosa porque justamente en este trabajito que hicimos de subir frases a mí me había salido una que era que yo estoy orgullosa porque la veo muy valiente a Juana porque desde muy chica se pudo plantar frente a un mundo de adultes y poder hacer ver que lo que todos creíamos que era ella era otra cosa y teníamos que entender esto y nos lo hizo entender le cambió la cabeza a muchas todas las familias nos pasa eso no solo nos cambia la familia la cabeza a las familias sino que viste al aceño al profe al vecino a la prima es un montón de gente que se siente tocada por esto así que a mí además me abrió la cabeza y un mundo de diversidad de gente que tiene una visión del mundo mucho más amplia mucho más de mucho amor de mucha lucha de mucha empatía que quizás si no hubiese sido por Juana seguramente no la hubiera conocido y me hubiera perdido de algo muy importante en la vida se se conmemora el día de los travestisidios digamos el 28 de junio que bueno el primer travestisidio que se nombra legalmente es el de Diana Sacayán y bueno también eso te conecta con el miedo y con la tristeza porque la transfobia la homofobia sigue existiendo a las chicas travesti trans las siguen matando por ser travestis en los diarios y en las revistas esto no sale pero la realidad es que mueren ahora no recuerdo el número pero se mata muchas personas travestis trans por día y a mí me da miedo o sea eso como familias también nos conecta con el miedo miedo al futuro miedo a que crezca que salga que le pase algo que le hagan algo que la agredan entonces es como una cosa que sentimientos mezclados digamos siempre participamos de las marchas tratamos de marchar en la agrupación con con las chicas travesti trans apoyando la lucha de ellas porque digamos gracias a ellas es que hoy nuestros hijos pueden hacer la rectificación de DNI son quienes han conseguido la 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 ley de identidad de género no no solo las chicas travesti trans sino todo el colectivo trans los pibes trans los hombres que son son quienes pudieron este sacar esta ley adelante y bueno marchamos como apoyando y con orgullo y con miedo esa es la realidad ¿y a futuro qué es lo que lo que esperás qué es lo que lo que sentís que falta cómo cómo ves el futuro para las niñeces trans y para tu hija sobre todo por momentos lo veo con esperanza porque sé que la realidad que vivimos hoy está muy alejada de lo que se vivió en décadas anteriores este por el otro lado falta mucho y esto tiene que traducirse en políticas públicas acá el Estado es responsable de que todas las personas tengamos el mismo acceso a todos los derechos la ley de identidad de género existe pero mucha gente no la conoce y mucha gente viola la ley de identidad de género patologizando hay agrupaciones y grupos de personas que hacen charlas patologizando a las niñas trans a las adolescencias trans a las familias maternantes y paternantes de esas niñeces entonces debe haber claras políticas públicas para que esto no quede a criterio de las personas es una realidad y es así y todas las personas tenemos los mismos derechos como todas diferentes pero todas tenemos los mismos derechos entonces lo que falta es políticas públicas en salud en educación en justicia hoy día hay niñeces que no pueden hacer la rectificación de su DNI porque uno de los progenitores no acompaña capaz que ni siquiera acompaña en ningún ámbito de la vida o sea no ve a la niñez no aporta dinero no se interesa por su hije pero como no firma la rectificación del DNI ese niñe esa niña o ese niñe están supeditados al deseo en este caso o al capricho del progenitor que no quiere firmar entonces hay muchas cosas que cambiar todavía muchas cosas que cambiar todavía lo que me pasa a mí y le pasa a otras mamás y papás es que haciendo esto visibilizando llevando una agrupación adelante siendo parte de una agrupación uno se va a dormir un poquito más tranquila de que está haciendo algo para que el futuro de tu propia hija tu propio hije sea un poco mejor o esté más a salvo Natalia te agradezco mucho la comunicación y bueno seguiremos en contacto gracias bueno gracias 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 por ver el video.